Mateo 13, 34, las parábolas y las profecías. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo. Abriré mi boca con parábolas. Publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo.